Espíritu de Dios, lléname, tócame Yo quiero que en mi vida tú reboces Ven y sácienme Todo lo que tengo y lo que soy Necesita tu función Mi vida es un altar Te abriré mi corazón Una paloma hoy vuela Sobre este lugar Es el Espíritu Santo Buscando donde posar Quiero abrir mi corazón Y recibir el toque de su amor Porque su presencia en medio está hoy Espíritu de Dios, lléname, tócame Yo quiero que en mi vida tú reboces Ven y sácienme Todo lo que tengo y lo que soy Necesita tu función Mi vida es un altar Te abriré mi corazón Oh, una paloma hoy vuela Sobre este lugar Es el Espíritu Santo Buscando donde posar Oh, yo quiero abrir mi corazón Oh, yo quiero abrir mi corazón Y recibir el toque de su amor Porque su presencia en medio está hoy Espíritu de Dios, lléname, lléname, tócame, oh, tócame Yo quiero que en mi vida tú reboces Ven y sácienme Ven y sácienme Tengo lo que tengo y lo que soy Necesita tu función Te abriré mi corazón Te abriré mi corazón Yo te abriré mi corazón Te abriré mi corazón Te abriré mi corazón Gracias por ver el video